She's screaming, she's screaming in Times Square Yellow taxis and music from the Middle East Benitenza, Benitenza, Benitenza Brega per la conversione dei peccatori Aló, este es el teléfono de Iván Valleda Quiere un patombo, 18 años Qué fuerte Una de las tantas noches en Nueva Shire Te estoy filmando, mona, quédate tranquila, relax Mona Lisa es alta, es rubia, hace dinero y se come en los medios minos Y es verdad, la Mona Lisa nació acá Kiss my a-a-a-a accent El tipo está loco, es que genderfobia O este tipo, si realmente tiene un rollo transgénero Mi nombre es Iván Mona Lisa Y me defino como Blue Spirit O non-conforming Me tengo que ir ya 15 minutos Yeah Si no me sacan a la policía Lo que viene, no sé Lo único que tengo claro es que tengo que seguir escribiendo Lo que viene alrededor, Dios dirá Como ha sido toda mi vida Es con la bicontilla Es con la bicontilla Es con la bicontilla Que la bicontilla No me sacan el